Una breve explicación sobre la macho y la oca. ¿Sabías que la macho y la oca son dos tubérculos antídos que nos heredaron nuestros antepasados con alto contenido de almidón y azúcar? Importantes para las personas con grandes gastos físicos como son los estudiantes y deportistas. Uno, en la alimentación humana se le utiliza la preparación de sopas, segundos, postres, etc. Enfermedades que se pueden curar con la macho y la oca, hígado, riñones, entre otros. Ingredientes para las 25 porciones. Medio kilo de harina preparada. Un cuarto de mantequilla, medio kilo de azúcar, un tarro de leche, un kilo de mancha cocida y triturada, un kilo de oca cocida y triturada, dos cucharaditas de polvo de oceana, medio kilo de huevo, una cucharadita de esencia de vainilla, dos cucharaditas de grajeas de caramelo. Preparación. Preparación. Primero, en un recipiente grande, echa la maquilla con el azúcar. Vale, hasta que la mezcla esté cremosa. Luego, agrega las yemas y los huevos, una por una. Incorpora la macho y la oca. También tiene la harina y la leche. Echa el polvo de hornear con la vainilla. Bate las claras de los huevos en un recipiente aparte, cuidadosamente, como en la preparación anterior. No, llévala al horno precaliente. Por 45 minutos, fuego medio. En mantequilla, un molde para queque, vacía la mesa. Para decorarlo, échale mermelada de oca y grajeas de caramelo. El costo ha sido 15 soles. Venderemos a un solo acusión. Entonces, ganaremos 10 soles. Así, podremos formar una microempresa de nuestros productos. Gracias.